Estimados agricultores, este es un informe relativo a las horas de frío. Como ustedes saben, el cerezo posee un alto requerimiento de horas de frío en la dormancia, es decir, durante el invierno, que van entre las 600 a las 1200 horas de frío, en algunas variedades. Si no se satisfacen los requerimientos de horas de frío, decae la floración, se produce poca cuaja y baja la producción. Los cerezos maduran desde finales de primavera hasta principios de verano. ¿Qué ha sucedido con las horas de frío durante este invierno? Hemos tenido 600 horas de frío hasta el 31 de julio. Comparado con el año 2022, habíamos tenido en ese año 800 horas de frío, por lo cual en este momento tenemos un déficit de 200 horas de frío. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por un fenómeno que ustedes seguramente lo han escuchado, el evento de El Niño, que es un calentamiento en el océano pacífico, calentamiento que de alguna manera se transmite hacia el interior de los continentes. Las temperaturas mínimas han estado entre 1 a 1,5 grados sobre el promedio. El año pasado había un evento frío de La Niña, por lo cual las temperaturas eran más frías. De ahí la explicación de por qué este invierno ha sido relativamente más cálido. Y como el evento El Niño va a continuar influyendo con este calentamiento desde los océanos en los continentes, esperamos que durante agosto a lo menos se sumen entre 100 a 150 quizás 200 horas de frío como probabilidad. Por lo cual hay que estar muy atento a lo que ocurra durante agosto, dado que obviamente desde la primavera, finales de la primavera hasta el verano se produce ya la maduración. Entonces el consejo es a estar atento a la acumulación de horas de frío que lamentablemente por efecto del evento El Niño, este año han sido un poco más bajas, 200 horas más bajas que el año pasado y esperamos que durante agosto algo se pueda repuntar.